Milán, sus musas y su casa por más de cinco décadas se unieron en un mismo adiós a Karl Lagerfeld. Kaya Gerber, Bella y Gigi Hadid se enfundaron en la colección que el propio Kaiser de la moda diseñó antes de partir. Su nombre apareció desde el primer look, camisa blanca con lazo al cuello, un detalle propio de su vestimenta. Y así estuvo la propuesta, elegante, sobria y de buen gusto como a él le encantaba. Sus mujeres se vestirán de traje en el próximo otoño-invierno. Casualidad o no, es la misma manera como el creador combinaba su ropa hace más de 50 años. Al final de la pasarela se proyectaba un video en el que él describía ese look. Y la sorpresa es que fue así como le dio vida a esta colección de hoy. En los años 60 no nos limitábamos a la hora de vestir. Me acuerdo que llevaba un sombrero Cerruti, pelo largo, gafas oscuras, corbata estampada tipo lavalier y una chaqueta inglesa tipo cazadora con paneles. Era como una chaqueta tipo Norfolk, con aires franceses, pantalones culottes y botas. Y una bolsa que conseguí en Milán era un tweed escocés. Y es que su historia de amor con Fendi inició desde que él tenía 32 años. Y así recordó aquel momento cuando llegó a su primer día de trabajo, con aquel video. Esta apuesta lleva ese corte masculino y clásico con chaquetas, camisas o prendas de inspiración camisera, pantalones con pinzas, abrigos en una paleta de color muy marrón y gris. Las faldas con vuelo se acercaban a los tobillos y sorprendían por su delicadeza y sobre todo por su aire sensual. Quédate con Hola TV.